Que mala onda se te ha metido Dices que no pasa nada conmigo Y yo, yo, sueño, sueño, sueño contigo Y yo, yo, sueño, sueño, sueño contigo Dices que deje de molestarte Y lo que yo quiero es conquistarte Y yo, yo, sigo, sigo, sigo metido Y yo, yo, sigo, sigo, sigo metido Lo lindo es que tú sabes lo que te estás perdiendo Me dicen el volcán, me dicen el tremendo Si no quieres inflarme voy a dar mi castigo Y te voy a dejar, filo contigo No, pasa nada Dices que deje de molestarte Y yo, yo, sigo, sigo, sigo metido Y yo, yo, sigo, sigo, sigo metido Guachita que no sabes lo que te estás perdiendo Me dicen el volcán, me dicen el tremendo Si no quieres inflarme voy a dar tu castigo Y te voy a dejar, filo contigo No, 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 no Gracias por ver el video.